Creo que es bien merecido este congreso al doctor Luis Taveras y en estos 10 minutos yo debo decir que durante todo el tiempo, paradigmas y desafíos, podemos encontrar comparaciones en nuestro trabajo, los que hacemos neurocirugía diario, con criterio y con entusiasmo. Gran paradigma no operar en áreas elocuentes, no dañar los senos venosos, operar siempre por delante de la vena de la vea. Sin embargo, la cirugía despierta nos dice que Broca no está donde creíamos que estaba y que el área motora no está donde creíamos que estaba. De modo que hay nuevos desafíos de seguir avanzando en los caminos de la neurocirugía. Por eso este tema se llama así. El profesor Yasseril, 90 y tantos años, acabo de oír una conferencia de él hace apenas 15 días en Beijing, todavía da conferencia, dijo que las autopistas para operar las arterias eran las grandes cisternas. Y por eso llegamos a hacer disecciones tan hermosas como esta que hice hace un par de meses. Y antes, cuando comencé a hacer cirugía de hipófisis, me iba derecho por el medio rino septal y apenas trabajaba con la hipófisis. Señores, ahora con la endoscopía de base de cráneo, se opera desde delante, desde la crista gallina hasta abajo, hasta el clibus. Hay nuevas autopistas, se están ampliando, se están rompiendo los paradigmas y estamos comenzando a enfrentar desafíos con muy buen resultado. El problema cuando operábamos una lesión cerebral, caramba, don Ruiz, no tengo un puntero, era que para llegar a una lesión cualquiera que fuera, o te ibas por el surco o te ibas por la circunvolución. Y sin embargo, nos pasamos años siendo neurocirujanos, conocedores de la neuroanatomía, olvidando los fascículos. Y a veces operábamos respetando la zona importante o elocuente. Pero nuestro paciente despertaba con un déficit porque habíamos dañado el fascículo. Gracias a Dios nos dimos cuenta de eso y eso está de moda. Hace apenas unos días yo fui a la jornada con Manuel Taveras y el profesor Strotter se dibate a una conferencia preciosa donde le daba importancia a los fascículos. Y por eso es que ya tenemos un grupo de cirugía subcortical donde a través de un puerto, con un estudio de neuronavegación, tú diseñas tu estrategia, tu nueva autorruta para trabajar, dentro del cerebro, porque sabemos que muchas de las lesiones cerebrales no destruyen fascículos, sino que los desplazan. Muchas veces los neurocirujanos con nuestros grandes separadores, con una distribución de fuerza impropia, destruían esos fascículos. El mundo neurocirúrgico es el mismo desde siempre. Nos pasamos 12, 14 horas operando un meningioma petroclival o un voluminoso adenoma de hipófisis y hay, cuidado si te queda un fragmento, eso va a Gama Knife y hay que proteger las vías visuales y le dedicamos horas y horas a eso. Y sin embargo hay casos tan raros a los que le dedicamos horas de estudio como esta paciente que tiene una lesión, Dios, que tiene una lesión rarísima, que es la primera que yo veo. Que es una, hay que hacer un cursillo. No, te voy a enseñar. Ah, pero con muchísimo gusto. Lo mejor que me ha pasado. Díganme cuál. El diarismo, ¿cuándo? Bueno, definitivamente aquí hay un problema de género, no funciona. El hecho es que es una metástasis de un melanoma. ¿Quién ha visto una metástasis de un melanoma en la parte posterior del tercer ventrículo? Y le dedicamos mucho tiempo a eso y nos olvidamos que ya alguien dijo que en el cerebro todas las áreas son elocuentes, aunque a veces uno no lo quiera ver así. Y el verdadero problema en nuestros días es que lo que mata a nuestros pacientes y lo que causa más discapacidad entre los dominicanos es la enfermedad vascular cerebral. Y yo quiero compartir con ustedes esta experiencia de Singapur, de su forma de enfrentar la enfermedad vascular cerebral, sobre todo en la parte neuroquirúrgica, el hematoma intracerebral. Donde quiera que se hable de un hematoma intraparenquimatoso, usted tiene que tener dos pensamientos en la mente, la muerte y la discapacidad. Sobre todo que en Asia tienen una prevalencia de hasta un 24% en los Estados Unidos solamente de 8 a 15. Y que esa frecuencia va aumentando cada vez más. Por lo tanto, es una epidemia que viene en contra de nosotros. ¿Qué hacían ellos con los hematomas intracerebrales? Señores, yo estoy hablando de hematoma intracerebral, un tema casi prohibido y despreciado por los neurocirujanos del mundo entero y sobre todo los dominicanos, mis colegas. Ellos hacían para un hematoma intracerebral una gran craniectomía descompresiva, una estirpación del coagulo y si le iba bien, la cirugía de craniectomía, de craniotomía, de cranioplastía, venía de 3 a 4 meses después. ¡Qué barbaridad! Sobre todo que analizando las cosas con calma, nos dimos cuenta que esa cirugía aumentaba la supervivencia, pero no aumentaba el pronóstico funcional. ¿Y cuál fue la solución a esa catástrofe? La cirugía parafascicular mínimamente invasiva. ¿De qué estoy hablando? Introducir un puerto a través de un pequeño agujero dirigido por estereotaxia o dirigido por neuronavegación. Eso reducía el tiempo quirúrgico, eso reducía el tiempo de hospitalización y un cuidado intensivo, la estadía general no necesitaba la segunda cirugía y sobre todo la recuperación neurológica era muchísimo mejor. De lo que estoy hablando es que esos hematomas intracerebrales que vemos casi con desprecio en la unidad de cuidados intensivos tienen una solución quirúrgica, pero hay otro desafío ante el paradigma de que eso no se toca si está en núcleos grises. Y ese desafío se basa en la economía de la salud. Vamos a utilizar estadísticas americanas, aprovechando que la doctora Sten está aquí, y decir que en el año 2017, 795.000 estroquenorragicos ocurrieron en los Estados Unidos, pero solo el 6% fueron operados porque eso no se operaba antes. Eso costó 34 billones de dólares. ¿Cuánto cuesta en la República Dominicana? La quiebra de una familia, porque aquí nadie te obtiende un paciente con discapacidad o un paciente que quede en muy mal estado después de un accidente cerebrovascular. Pero no solamente eso, sino que ellos demostraron con su estudio que había que operarlos, y no solamente eso, sino que había que operarlos de manera temprana. Y de ahí surge que la cirugía parafasicular mínimamente invasiva resuelve el problema en muchos aspectos, en supervivencia y en calidad del paciente. Por ejemplo, dura menos tiempo, si lo operas temprano, no se llega a agravar hasta el punto de intubación, tomando en cuenta que esos hematomas intracerebrales morían de otra cosa que no era la hipertensión intracraneal, y sobre todo que el paciente neurológico en cuidado intensivo consume muchísimo más que un paciente cualquiera en cuidado intensivo. Haré una división tajante entre las ocho horas para hablar de cirugía de hematoma intracerebral temprano y más de ocho horas para hablar de hematoma intracerebral tardío. Recuerden cuál es la ventana por un accidente isquémico, pero también recuerden que los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos son muchísimo más deleterios y muchísimo más dañinos y causan más discapacidad que los accidentes vaculares cerebrales. Lo que pasa es que los clínicos se pusieron las pilas y nosotros miramos con desdeño y hasta con malas intenciones los hematomas intracerebrales. Para expresar eso en materia de gráficas no hay que explicar ninguna de ellas, tiempo de duración, costos, reintervenciones. Les presento en medio minuto este estudio en un grupo multidisciplinario cuando tienen un hematoma intracerebral hacen la tomografía, le ponen contraste, trazan la vía de abordaje, hacen un agujero mínimo, no sé por qué, pero también ellos insisten que hay que hacer una sonografía transquirúrgica. Yo creo que la neuronavegación resuelve ese problema. Bueno, con neuronavegación se introduce un endoscopio, el endoscopio se lleva hasta el fondo del coágulo un centímetro antes de que el coágulo termine y con una especie de cavitrón o aspirador ultrasonico van destruyendo el coágulo. Cuando el coágulo está aspirado por completo entonces llenan la cavidad de líquido. Todos hemos operado cientos de hematomas intracerebrales, pero resulta que cuando hacemos la hemostasia en un tumor llenamos la cavidad tumoral de líquido. Eso permite que se identifique mejor el vaso sangrante y con una coagulación bipolar a través del endoscopio se hace la hemorragia. En esta serie solamente dos pacientes tuvieron sangrados postquirúrgicos, uno importante y el otro muy poco importante. Pero este no es el único ejemplo. Hay gente que se va muchísimo más lejos del tratamiento quirúrgico de los hematomas intracerebrales. Estos señores, el grupo MISTI, cuatro grandes países del mundo, los Estados Unidos, los ingleses, Alemania y Canadá, los franceses, a quienes yo defiendo con mi alma, no están en este estudio. El estudio consiste en colocar un catéter por vía estereotaxia o neuronavigador, aspirar el hematoma líquido y instilar varias veces, hasta nueve veces, el alteplaza, el anticoagulante y volver a aspirar. Yo personalmente, con casi 40 años en la neurocirugía, no me atrevo a un paciente despierto en sala de intensivo o donde quiera que esté, a inyectarle algo que va a romper el coagulo porque si me sangra, me va a complicar la vida, la mía y la de él. Pero, ¿y qué de esto? ¿Qué de este sistema de cirugía parafascicular mínimamente invasiva con los tumores? Así es que operamos los tumores. Dos espátulas y un separador de ya tras salir, haciendo lo que le dé la gana, cada cual con su fuerza de tensión, según tú se lo hayas puesto sin ningún control. Yo creo que hay otras vías muchísimo más elaboradas y que mejoran más nuestro paciente. Un endoscopio cuesta muchísimo menos que un microscopio recordar que los fascículos están ahí no para destruirlos, sino para preservarlos. Y cualquiera de los endoscopios que yo conozco hace el trabajo. Hay que tener una sala de cirugía adaptada. Aquí estoy yo con dos de los residentes en mi equipo haciendo esto. Si les presento dos residentes porque considero que esta cirugía es sencilla y a la mano de todos ustedes. Esta es la forma de introducir el puerto. Fíjense que está el sistema de estereotaxia montado, localizamos el punto preciso para no irnos de lado. Se coloca primero la aguja conductora. Esa aguja conductora tiene un balón. El balón está adentro y se introduce como ustedes ven ahí el puerto. Esta es una señora que tenía lo que debería tener con una lesión de ese tipo. La llevamos a cirugía y mediante estereotaxia colocamos el puerto. Esta es la tomografía de control tres días después. Extirpación completa de la lesión que lamentablemente para ella fue un glioblastoma multiforme. Es un ejemplo de cómo trabajamos en cirugía. Dos ayudantes, un cirujano que tiene en la mano el endoscopio y los que ven en la pantalla de televisión estamos trabajando a través del puerto. Tenemos un cotonoide dentro porque abría el ventrículo de tan profundo que estaba. Esta es una forma dominicana de hacer una cirugía por puerto como ustedes ven es un dedo de guante que está amarrado a una aguja de cushing con eso se hace la perforación se instilan cinco o diez cc de solución hasta separar los fascículos sin romperlos y hacer un túnel de camino completamente limpio cortamos el émbolo de una jeringuilla y la colocamos y a través de esa jeringuilla de 10 cc hemos sacado muchos tumores y algunos cuadros en cuanto a la cirugía de tumores cerebrales que están dentro del ventrículo la endoscopía nos tiene la respuesta siempre el mismo principio y podemos hacer la estilfación completa o la simple biopsia según como esté programado yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al señor presidente de mi sociedad dominicana de neurología y neurocirugía porque tuvo la cortesía de designarme junto al señor moderador el doctor José Ruiz para que fuéramos los representantes de la sociedad dominicana de neurología y neurocirugía en la asamblea de la World Federation tuvimos la oportunidad de compartir muchísima gente y hacer planes ahí estamos sentados con el profesor Tito Perilla que está en este congreso y al lado de nosotros está Matt G. Sammy que es un hombre muy entusiasta y muy abierto y que me manifestó que quería venir a Santo Domingo pero eso es un compromiso del próximo presidente que vamos a tener a partir del año que viene aquí estamos con el nuevo presidente de la World Federation que ya yo lo había conocido en Boston hace dos años por una cortesía de Santiago Valenzuela él es el editor del Journal of Neurosurgery y se sintió muy contento que gente prieta como él votara por él y finalmente esta es la otra parte de la delegación en la ciudad del silencio la ciudad perdida porque no solo fuimos nosotros los que fuimos al congreso igual que Rogelio Jerónimo la contraparte de esta mesa directiva que no vino y yo les doy las gracias al momento que suena el timbre muchísimas gracias y las preguntas que se han hecho gracias